El arte es la forma de expresar emociones y sentimientos de quienes lo realizan. Hay muchas formas de artes y en nuestro país existen infinidad de artistas muy talentosos que se merecen un gran mérito y reconocimiento. Una exposición de artes plásticas se ha montado en La Gasona, dentro del Centro Comercial Galerías en San Salvador. El pasado 1 de septiembre fue la inauguración de esta galería que lleva como tema Mar y Sol. Anteriormente, nosotros le presentamos un reportaje sobre la vida de los pintores protagonistas de estas bellas obras. María Ángeles Martín, pintora española y Herbert Orellana, pintor salvadoreño, el cual puede buscarlo en nuestra página de YouTube. Este es El Salvador Oficial. En Mar y Sol podemos ver cómo en el trabajo de Herbert Orellana encontramos colores vivos, los cuales, menciona él, reflejan las características de los salvadoreños. Sí, buenas tardes a todos los teleaudientes, ¿verdad? Estamos en la casona de Galerías Escalón, aquí en San Salvador. Estamos inaugurando lo que es la exposición Mar y Sol, de los artistas Ángeles Martín Vega y Herbert Orellana. Somos dos artistas de diferentes nacionalidades, en el caso de Ángeles Martín es de España y en el caso de mi persona, pues soy salvadoreño. Y esta vez tenemos dos temáticas muy similares, ¿verdad? Muy similares. En el caso de la compañera, trae marinas con la paleta original española. En el caso mío, pues el color, la figura, el bodegón, lo que nos caracteriza como latinoamericanos, ¿verdad? Tenemos una muestra muy bonita, variante, que da pie a conocer nuestras costumbres, nuestras raíces. Algunas son estampas de los pueblos originarios de nosotros, aquí en El Salvador, y otros son donde muestran las playas de Cantabria, España. Y venimos trabajando juntos, así desde hace un momento. ¿Se extiende ahora o se va a extender? Se extiende. A partir de hoy queda inaugurada la exposición y queda para el público desde el primero al 30 de septiembre de este año y son todos bienvenidos. Pueden venir a apreciar. También decirles que las piezas están a disposición del público. Quien quiera adquirir una pieza puede hacerlo. Va a haber una compañera encargada que va a estar a cargo de la comercialización de las obras. En cuanto a Ángeles Martín, nos muestra mucho paisajismo. La mayoría inspirados en su natal España. En sus obras podemos notar colores un poco más fríos. Sí, nuestro país tiene cantidad de artistas, artistas plásticos, artistas escénicos, artistas en todas las líneas, pero en este caso que estamos ahora con artistas plásticos, hay una cantidad de exponentes, pero maravillosos, de la artista plástica que muchos que son salvadoreños desconocen, pero que tienen gran trayectoria. Tienen trayectoria exponiendo en Europa, en Rusia, inclusive en países escandinavos, en Alemania, han andado en todos lados, en México, en Sudamérica. Entonces los vemos ahí que no parecen sencillos y eso, pero tienen una técnica espectacular y muy reconocidos a nivel mundial. Esta exhibición estará presente hasta el 30 de septiembre y disponible para quienes deseen adquirir una hermosa pieza de talentosos y reconocidos pintores. Para este es El Salvador, Brenda Granados.